La vi paseando en un bulevar Pasó como una estrella fugaz Cuando la vi no supe que hacer Pues era tan bella Durante un mes no pude dormir No lograba sacarla de mí Y que iba a ser un extraño poder Había visto en ella Sus ojos lo dijeron todo Era un ángel y yo cuasimodo Escondido en un campanario Volviéndome loco Volviéndome loco Salí a buscarla por las calles Recorriendo veinte mil lugares Sabía que en alguna parte Estaba ella Salí a buscarla en la historia La había visto en mi memoria La conocía desde siempre Sabía que era ella Una bruja me aconsejó Que olvidarla era mejor Pero jamás la pude olvidar Estaba en mi cabeza Un hipnotista me hizo viajar Casi dos mil años atrás Donde la vi Y fui tan feliz Era mi pareja Salí corriendo a buscarla Sabía que ella me esperaba Quería contárselo todo Y por fin amarla Y por fin amarla Y por fin amarla Salí a buscarla entre los autos Desesperado buscando algún rastro Me pasaba el tiempo preguntando Dónde estaba ella Comenzaron a pasar los años Perdí cabellos Perdí cabellos Y me puse en blanco Los médicos me aconsejaron Olvidarme de ella Y me puse en blanco Y a fin de cuentas Solo fue una estrella pasajera En los hospitales No olvidé de ella Una enfermera Trae pastillas Para que me duerma Lo que no saben Es que cuando sueño Estoy con ella